Música Mi nombre es José Gregorio, soy del estado Trujillo, felicitaciones a todas las personas de Trujillo Ah bueno, mi nombre es Zulay, soy de aquí, les envío un gran saludo a todos Hola, me llamo Eyanir Villemizar y un saludo a toda mi familia, a todos los habitantes de esta ciudad Para saludar a Zuleyma y a mi hermana Consuelo que ayer le tuvieron de cumpleaños Bien, un saludo muy especial también a toda la gente seguidora de este programa Saludo a toda la gente trujillana, que Dios les siga bendiciendo Somos de Carvajal, municipio San Rafael de Carvajal, parroquia José Leonardo Suárez, especialmente de Chimpire Espero que la sigan pasando bien y a disfrutar de este lindo clima Música Música